bueno regresamos señores lo que es el celda el celdini capítulo número 18 nos quedamos aquí que la vida pues le pusieron sus putillas y tenemos que llevarla pues con la celda y pues escuchando a ver si para dónde es we con el momento que llevarla we hace demasiado tiempo que no pasaba por esta zona bueno con la rolita de de mina mina lamentó que se llama una de las mejores rolas del twilight pinces puro pianito bueno a ver creo que es para acá we no sé a dónde la tengo que llevar we a ver a ver mina denegado date prisa llévame con celda por dónde chingados te llevo con celda no pena con celda pues quién sabe al entrar a la plaza probablemente desde la plaza podamos llegar con la princesa celda que ya entramos a la plaza capítulo 18 ya tenía rato que no jugaba qué pedo con el gato oye ayúda se pasa el día tan aburrido ni a mi sexo mentido se le ocurre nada a la gente se asusta conmigo verdad es cierto eres un lobo renegado recuerdo en otro gato pendejo otro gato hay una misión hay una misión que dice el pendejo una reunión pero muchísimo tenemos que cancelar la reunión de hoy ya la orgía de gatos a ver vamos para acá vamos a ver si es por este lado verdad aún es por aquí we chingado we entonces por dónde era cómo quise esto vamos a poner a jugar con este hueso si renegado en vez de salvar la mina estás valiendo verga con un puto hueso en serio eh qué pedo mi hueso mejor algo tenía que hacer con el hueso bueno por qué otra parte podría llegar ahí con la punta de celda a ver vamos a ver estos wey se vienen en el hueso ya te dejo un hueso amiguitos bueno chingado ya ah así que no tengo ni idea wey por dónde chingados era mmmm la piense esta celda esta aquí a ver si da el este aquí en pasadas y saber este gato que quiere la verga a ver si da el este buscamos a matar a Luisita, me puede indicar a donde esta el taberno aqui esta otro hueso no pues quien sabe chavo aqui esta este wey no vamos a pensarle chica tío ni me siguió pensé que me iba a seguir o estar en la taberna la celda no creo andar cristiando por ahi no en la taberna es cierto a ver la taberna atrás ah no me sacaron a putazos de la taberna ching quieto ahi a ver me salio la la gata gorda es renegado verdad ya lo imaginaba ah esta gata nos va a llevar me llamo Luisita ya nos vimos antes por aca te acuerdas no se porque tienes ahora este espectro es normal que te echen a patadas oh veo que llevas a alguien herido y que rara es por favor llévame antes celda es por aca ok entonces era por aqui entra por ese ventanuco la bujardia tiene un pasaje que llega hasta las placas del castillo son unas alcantarillas muy antiguas y te va a costar mucho atravesarlas bueno lo posible para que nadie se de cuenta de tu presencia ok por esta caja pobre mina se muere hija de tu puta madre subete cabron este cabron que no se sube pues que vamos a ver a como va a llegar a esa parte ok vamos ok vamos bien bueno no hay que pasar aqui pues si no para que no me saquen no se que hace el goriloco ese verga voy a tumbar voy a tirar uno wey ahhh la verga no mal me caí jajaja no mames que mamada esta cabron ese asunto eh esta cabron vamos a ver vamos va de nuez va de nuez pasando con el goriloco con el goriloco verga wey que se subió el ruido que fue el límite que se cayo no importa no me interesa escuchar sus conversaciones asi que vamonos rapido vamos por el pasadizo secreto ohhh llegamos al de los tesoros donde esta el wey de las de las animas el de las fantasmas ok tenemos una un arma de poe una de las cosas tipicas no una de las cosas tipicas no se desprestar el aspecto no te importo que te llame perrito verdad me llamo giovanni me queda sido el que vendi mi alma a un monstruo a cambio de riquezas no puedo moverme no puedo mover a mi novia mi dulce hércules se convirtió en una estatua de oro justo encima de mi cabeza ya no me ahoya ni carretea todo de mi son desgracias perrito ayúdame anda podrias acabar con los 20 aspectos que se oculta en la oscuridad cuando salgas de aca si lo hace liberar a mi alma me ahora que estas poseida por estos aspectos y por recuperar mi aspecto normal ah pero ahora yo he venido no puedo salir afuera te olvido de entrar a las alcantarillas cuando deje de llover craba en la pared del callejón de los gats y potras volver a entrar ayúdame por favor ok por esta parte bueno vamos para allá no ya vieron que tiene el gato ahí encima que verga eh soltarse ah bueno alcantarillas ya para llegar con celda las ratas los niños ratas aquí andan esperando el minecraft esperando la serie de minecraft en el canal del renegado pinche alcantarillas we pinche agua acá bien limpia perro perra we pinches pinches arañotas vamos a agarrar esto y vamos a quemar esto si sacame podres maldita ay se apago wey el fuego ya no veo wey que merga Vámonos, 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 ya vamos a encender este, y se acabó, quédense malditos murciélagos, ¿cuánta el último? ¿Dale el 4 o qué? ¿Arriba? Creo que estoy arriba. Ah, putas murciélagos, vámonos. Dos por uno. ¿Tengo que subir para allá con el fuego o qué? Ok. El problema es que no me deja saltar si traigo esta madre. Ah, no, sí. Tal de hice, no pasó nada. Ok. Vamos a meterle turbo a esta madre. Vamos a ir por este hoyo. ¡Este atajo! Ok, ya llegamos a una parte conocida. Ya está lleno de enemigos. Hijo de tu... Hijo de tu madre. Y a ver si no me tumba ese maldito punk. No trae flechas. Joder, ahora si me caigo. ¿Sobrevivió, cabrón? ¿Sobrevivió, cabrón? ¿Sobrevivió, revivió? ¿Sobrevivió, revivió? Me pusieron más puertas. ¡Ah! Hijo de tu madre. Ay, güey. Los niños ratas están comiendo a otro. Están comiendo a otro rata. Güey, qué putada con ese cabrón. Estoy a punto de morir. ¡Ah! ¡Salvate, Link! Ok. Ya, güey. Ya casi 13 minutos. Casi vamos a la mitad dividiendo tu anillo con Zelda. ¿En serio? ¿Qué es lo que le pasa a este juego? ¿Qué es lo que te pasa a ti, renegado? Verga. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué me fui por ahí? ¡Ah! 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 A este güey, a la verga. ¡Ahí pedo! Este de pronto ese maldito. Vamos a dejarle pedo. ¡No mames! ¡Ah! Era. Y ahora otra vez. Me iba a caer. No. No. Me iba a hacer rápido, renegado. Tú tranquilo. 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 Que me pegue este cabrón y me tumbe. Ok. Ahora sí, Zelda. ¿Dónde estás? Ya quiero llegar. No mames. Si me dio, wey. Le estoy apretando la APA que corre y se cae ahí parado el idiota. Todo esto ya lo conocemos. Vamos. Subir. Súbete. Los pajarracos. ¡Corre! ¡Corre, lobo! ¡Pinche lobo, wey! Parece como si no tuviera un pie o alguien lento. Se va a romper esta mamada, seguro, ¿verdad? ¡No! ¿Por qué? Me había saltado bien, wey. ¡Ah, verga! ¡Ah, mames! ¿Me quitaban dos, wey? ¿En serio? ¡No mames! ¡Qué estupidez, no? Me quitaban dos corazones. Ok, ya llegamos con Zelda. Ahora sí, ya, por fin. Por fin hemos llegado. Que no esté, ¿no? Que no esté Zelda. ¡Puta madre! ¡No! Ok. Vamos a ver qué dice Zelda. Ni está, wey. Te dije, no. Ostras, Zelda. La valía verga. Ya la va a curar. Ya le va a echar pumada y la campana. Te lo ruego, dime cómo rompe la maldición. De renegado. Él es quien puede salvar tu mundo. Te lo ruego, princesa. Ayuda a renegar. La magia que lo mantiene así es distinta a la que lo transformó. La primera vez que cruzó el mundo de las sombras. Ahora lo posee un poder maligno. Del mismo modo que existe la luz de las pulsadas tinieblas, hay fuerzas del bien capaces de repeler el mal. Llegate a la arboleda sagrada que se esconde en lo más profundo de las tierras protegidas por el espíritu farón. Allá, repose la espada que aniquila espíritus malignos forjada por los sabios de la antigüedad. La espada maestra. La hoja de la espada maestra es sagrada y ningún ser maligno puede siquiera tocarla. Tu cuerpo es prisionero del mal y esa espada podrá liberarte. Renegado, héroe enviado por las diosas. Al igual que tú, yo también posee el poder de que las diosas otorgan a sus elegidos. Renegado, podrás ir hasta allá solo, ¿verdad? Princesa, un último favor. Dime, ¿dónde es el espejo de Crepúsculo? Mirna, ahora entiendo quién eres y lo que buscas. Tus heridas inmortales podes ir peleando por nosotros. Todo lo que ocurrió fue culpa mía y sin embargo eres tú la que sufre en extremo. Mirna, acepta esto. No, no lo hagas, renegado. Tenla. No, no. Y así Zelda muere. Vámonos, vámonos al bosque del farol. Zelda, me dices todo el poder que te quedaba ahí, y aún más. Bueno, vámonos. Ya le cayó el sello. Ok, vamos rumbo al bosque entonces. Toquí, toquí en forma de perro, ¿en serio? Sé que dice Milna. Pues me voy a transportar, ¿no? Una vez. Vamos para el bosque de farones. Güey, aguanta. Se supone que el perro. Pinche perro, güey. Aquí debería de estar, ¿no? Ni siquiera he aprendido nada con el puto perro. A ver, vamos a... A viajar una vez para hacer algo pinche reneado. Queríamos ir al bosque. Yo pensé que primero ibas al... 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 ¿Cómo se llama? Al desierto. Creo que antes va a ser el de la luz. Que traza mi pinche pelica, no? Hace como mil años que no nos vemos. Ay, verga. Llegó la changuita mamona. Verga. Los títeres locos. Uy, me daban miedo. Chau. Verga. Maté a todos de un putazo. Ok, la changuita no voy a ir por el nuevo camino. Me salvaste. Muchas gracias. Ya que fuiste tan bueno, te contaré un secreto. Te descubrí un hermoso bosque al otro lado de ese precipicio. Pero cuando intenté acercarme allá, me atacaron de pronto esos malos. ¿Qué puedo...? ¿Qué puede haber en ese bosque? Aquí, vamos para allá. Verga. Ok. Ok, así. ¡Ah, sí! En ese precipicio hay otro bosque. Genial, reneado. Vamos. Bien, cabrón. Llegar para allá, ¿no? Por razón, nadie había descubierto esta parte. Dos por uno. Tiene la espada maestro. Ya creo que ya puedo... Ser niño de verdad cuando yo quiera. No, no. Replo' tu viento. ¿Por qué? No mami Ay me rezamos hasta acá wey chingate esa Chingate esa mi renegado Ahí vienen estos pendejos que me hagan el palo Y ahora espero de nuevo que se mueva eso Rápido, rápido, rápido Ok Puta Ok chavo Ok ahí esta Apurele, 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 apurele Ok, es para arriba Vamos a ver Es que era de aullarle wey, yo dejé pasar como tres de esas mierdas Jeje ¿Le apretaba? Ah no, es que había transformado el link, verdad Ah no, ahí van el lobo Aullar Ya no hacemos los mejores amigos Bueno creo que ahí estamos dejamos esto y vamos a dejar el juego hasta aquí Y bueno que hermosa postal La rasta del pinche lobo Ok Delegare las técnicas secretas del arte de la espada Empuña tu espada y buscame Ok Ok chavo El otro no ha salido porque no No había activado esta mamá Bosque de farón Y esta lobito A que vergas A que vergas He nunca ido ¿Que son esos relojes? Bueno vamos por allá Nos entramos a este bosque A Lost Woods Y nos vamos Llegamos a Lost Woods señores El mítico Lost Woods Arboleda Sagrada ¿Que? ¿Aquí se llama borbola sagrada? No, este no es los Woods Ah que vergas Eso no es los Woods renegado Escuchar a ver El medio, arriba, abajo 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 Vergas no es cierto Me pasó uno Que ya vi Que ya vi Que vergas no? Que vergas no? Voy a abrir la puerta Creo, ¿no? Vamos a abrir la puerta Creo, no? Vámonos ¿Salió el Skull Kid? el school kit y nos llamó a todos sus compadres compadres marionetas ya se fue corriendo el niño verga wey bueno gente puede ser gustar y nos vemos en el siguiente capítulo